Noticia Michoacán, pioneros en la información. Sí, fíjate que sí, pero hay una esperanza, la esperanza es que en el 2021 se renuevan autoridades, el municipio se va a poder volver a reconstruir, estoy completamente seguro, le voy a apostar a los temas que en un principio le metimos, en el tema de la cultura, en el tema del comercio, en el tema de deporte y todas las actividades que logramos hacer ahí en el municipio volverán a crecer, volverán a renacer y vamos a reconstruir nuevamente Panlico. Bueno, todo apunta a que tenemos nuestro corazoncito, esperemos que así sea, voy a trabajar muy duro con nuestros compañeros, tanto Belinda como nuestro compañero Lupe, veamos ahí la manera de cómo nos podemos poner de acuerdo en el distrito y claro, si en un momento dado no se dan las cosas, pues este, y si la gente todavía del pueblo de Panindícuaro me sigue proponiendo que yo vaya, estaré ahí nuevamente. NM Noticias, pioneros en la información.